El diputado José Laluz dijo que no hay eficiencia en el modelo de seguridad ciudadana en el país, por lo que destacó la importancia de modificar los proyectos que reposan en el Congreso Nacional. Advierte que los últimos asaltos a mano armada en los establecimientos comerciales, como el de Bellavista, reflejan las debilidades en el referido sistema. Es la posibilidad de crear un nuevo sistema de seguridad, basado en información, basado en tecnología, basado en eficiencia y basado en transparencia. Nosotros estamos tratando de crear algo nuevo, con los mismos recursos técnicos y recursos humanos que existen en la República Dominicana y con el mismo organigrama institucional. El legislador habló durante un encuentro de la Comisión Permanente de Interior y Policía, donde fueron invitados en la Cámara de Diputados el Procurador y otras entidades involucradas en seguridad ciudadana.